¡Muy buenas simmers! Nos encontramos en el último capítulo de Mundo Sim del análisis detallado de dicho juego Como habéis visto en los anteriores, más o menos he estado explicando las cosas nuevas que hay Por lo tanto no me voy a detallar en jugabilidad, en andar, en los objetos, porque eso todo el mundo ya lo sabeis Os voy a enseñar objetos raros, como se usan y cosas de esas Y también funcionalidad y truquitos como en plan de coger el plato y el vaso y cosas de esas Que hay mucha gente que aún no entiende como se hace o le resulta muy difícil Así que bueno, voy a ir empezando Vamos a coger una familia ya hecha, porque obviamente no voy a coger mi familia que es esta Porque la tengo en plan historia y no es plan Podemos coger cualquiera de los dos, tanto Oasis o Willow Sinceramente yo creo que voy a coger una familia muy famosa Y que todo el mundo queremos La rapida ¿Qué no queremos a esta familia? Pues todos Todos la queremos Bueno Os explico Os acordáis de lo que habéis jugado a lo sin 1 o a lo sin 2 Porque lo sin 3 sinceramente no hace mucho hincapié La familia de la rapida La que tenía los Eh... Las lapidas Por eso se llama Y... Como veis aquí Lo malo es que no hay lapidas Yo pensaba que iba a haber La verdad es que aunque suene un poco fúnebre a mi Yo quería mis lapidas Pero bueno, no hay Una pena De verdad Bueno Vamos a hacer que ellos mismos pues hagan algo Al principio os voy a enseñar más o menos los botones de todos O sea, aquí Aquí Es donde se hacen las... Las opciones Esto blanco de aquí Es... Eh... La multitarea Cuando se llevan varias opciones Se ponen aquí varios... Los iconos que está haciendo Y si no Se ponen aquí Que es la segunda cola La cola de espera Por decirlo así Ok Vale, luego os enseñaré más como es esto Esta es la familia Este es el móvil O sea, cuando os llamen en el móvil Aparecerá como que alguien le está llamando Con unos... Unas ondas aquí Ya no... Y ellos ya no cogen el móvil cuando les llaman Un amigo o algo Lo coge y directamente te aparece un mensaje De que si quiere que venga tu amigo Que quiera hablar contigo Y tú ya decides si sí o no Un poco falso Para mi parte Pero bueno Esta... Este botón es simple Simplemente te deja aquí Aquí está el dinero Este es el estado como todos visteis Hay varios Vacilón, Coqueto, no sé qué Lo típico Esto... Aunque aparezca aquí uno Os aparecerá tres Tres deseos O sea, deseos o caprichos Mejor dicho Si lo cumplís Obtenéis un... Un... Un número De... 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 De compensas Y con tal más número tengáis De recompensas Objetos nuevos podréis... Llevar Está bastante bien Tienes de todo Y... Está muy bien Aquí, en otra parte Bueno, aquí está lo de los tiempos La hora y el día Eh... Aquí, en esa estrellita Está vuestro... Vuestras aspiraciones Por decirlo así Y... Eh... Cuando seleccionamos una nueva aspiración Podemos cambiar perfectamente a otra Cada uno tiene sus... Sus... Sus metas Y con esas metas Ganáis también puntos de esos Cada uno de esos tiene... Cada... Como os dije... Bueno, como habéis visto en la demo Cada cosa de estas Recibís un... Unas aspiraciones Eh... Secundarias Que es sólo lo que... A lo que os queréis dedicar Y aquí, pues... Os aparece más o menos los... La... Unas metas que también os dan Para las recompensas O sea, ya nos dicen en plan de... Bueno, llegar al nivel 10 De no sé qué Ya no, ya son recompensas en plan de leer Sacarse habilidades Cosas de esas Algo un poco más creíble Eh... Luego... Aquí está el empleo El por su parte es articulista autónomo Aunque... No me gusta Porque... Esto... En los otros sims de toda la vida Siempre... Ha sido mero científico Desde los sim 1 Y en los sim 1 no estaba todavía el niño O sea... Y luego ya... En los sim 2 Cuando estando con el niño Sigue siendo científico Pero bueno... Como cambian todo... Si no hay... Si no hay lápidas También pueden cambiar el... El empleo Y... Bueno... Aquí ya tampoco os pone en plan de... Llegar a tal nivel Sino que aquí os pone también Especie de... De normas En plan pues... Autoduplicar los libros Eh... Alcanzar el nivel 3 De habilidad de escritura Y aquí... O sea... Si cuando cumpléis esto Entonces faltará cumplir El rendimiento profesional Una vez cumplido el rendimiento profesional Ya paséis a lo... Al siguiente puesto de trabajo En las habilidades Pues creo que ya... Todo el mundo lo sabéis Aquí los niveles Aquí el tiempo... Concurrido... Para el siguiente nivel Y... Ese es el nombre... El nombre de... El... Este... Aquí os explico más o menos De que va... No hay que romperse mucho... La cabeza... Esas son las relaciones Como veis... Está dividido en 4... Amores... Uh... Le está poniendo los cuernos... Que fuerte... De lo que... De lo que acabo de enterar... Esta vale mucho más la pena... No se va... Porque se va con esta hombre... Bueno... En la unidad doméstica... Te aparecen los 3... Aquí por ejemplo... Cuando pincha... Cuando dais a esto... A la pareja esta... No... Aquí no... Cuando os dais a las caritas... Aquí os dicen... Que son amigas... No se que... Amigos... Osea... Bueno... Si amigos... Todos los amigos que tengáis... Aquí toda la gente en general... Luego está... Vuestro inventario... Que estos son... Lo... Las colecciones... Que habéis llegado a encontrar... Durante... Vuestra vida... Como veis... Y luego os quiero explicar una cosa... Sobre las selfies... Bueno... Lo que se puede llamar... Selfies... O... Autorretratos... O autofotos... Porque los retratos... Me suena más a... Pintura... Como veis... Las... Los... Los... Los mensajitos... De... De tutorial... Van a seguir estando... Hasta... Ya... Muy avanzado el tema... Van a seguir apareciendo... Los mensajes... Porque yo esto... No sé cuántas veces... Lo habré pinchado... Y me siguen saliendo... No sé si es un bug... Es que es así el juego... Pero creo que ya voy a soñar... Hasta con ellos... Bueno... Aquí os ponen más o menos... Vuestro... Vuestra forma de ser... Filófilo... Extrovertido y tal... Yo... Pienso de que aquí... Hay más hueco... Por lo que conté... En uno de mis vídeos... De que podréis ir... Recopilando... Más... Más... Cositas de estas... A medida que vayáis viviendo... Y vayáis cogiendo más recompensas... Eso es lo que yo pienso... Y luego aquí... Pues unas estadísticas... Como... Cuántas veces habéis hecho... Niñikiñiki... Cuando habéis... Las peleas ganadas... Que sinceramente... A mí... No me... No me importa mucho... Sabéis... Pero bueno... Hay gente que sí... Bueno... Y... Aquí pues... Las... Las famosas... Las famosas necesidades... Cuando por ejemplo... Vuestro este tenga sueño... O tenga algo así... Se os aparecerá aquí... El simulo de este... Del sueño... Rojo... O amarillo... Depende... De como estéis vosotros... También es cierto... Que por ejemplo... Si dais a la diversión... Os aparece directamente... Algo para hacer... Más cómodo... Y tal... Vale... Sabiendo eso... Ya sabéis lo de arriba... El modo construir... La galería... Bajar o subir de... 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 De pisos... Las... Las paredes... Eh... La cámara... En la que podéis... Grabar... Hacer fotos... O mirar las fotos... De... De la familia... Y... El muro de notificaciones... Que aparecen también las notificaciones... De las que habéis jugado... O sea... No solamente las de la familia... Ya veis que todo esto... Es mi... Mi... Mi familia... Vale... Vamos a empezar... A... Os voy a enseñar... La multitarea... Y para ello que mejor que... Nuestra queridísima... Elvira... La voy a mandar a Elvira... A hacerse... Una comida... Una salada de la huerta... Que se termina rápido... Seguramente que ya habéis visto... Muchos gameplays... Y cosas de esas... De... De los ingurus... Y tal... Pero nunca hasta demás... Tampoco es... Volver a... Volverla a enseñar... Un poquito... Así que bueno... Vamos... Va a hacer un... Un este... No, no vas a dar ningún abrazo... Sé que estás muy mimosa... Pero no... Tú... Te vas a ir a... ¿Ahora qué creo? ¿Dónde está la habitación del niño? Ah... Aquí está... Eh... Tú te vas a poner... Vas a navegar... Porque tú te vas a tirar mucho de videojuegos... Y ella se va a poner a... Cocinar... Como veis pues... Estaba un poco despistada... Porque no ha cocinado mucho... Que se diga... Y es como si... Como si le diese pereza... O pensando que va a hacer... Si veis... Tiene mucho realismo... Por la parte de... Como se hacen... Aunque sinceramente... No sé por qué está parada ahí... Pero bueno... Sí, sí... Los tomates son muy bonitos, sí... Bueno, ahí sigue... Dale, dale... Dale duro... Al final pasa lo que pasa... Bueno, pues... Lo he hecho... Hijo... En serio... Contaminación cruzada... Venga... Que sí... Que es muy bonita la lechuga... A mí a veces me hace un montón de gracia... Porque hacen... Vamos... Se quedan mirando a la comida... En plan de... Oli... Y ya está... Eso también es una cosa muy real... Aunque lo... Lo que cae en es muy real... Pero... Me gustaría que lo echen... Y no salga directamente un plato... Como en los sim 3... También muy real... Voy a hacer una cosa antes de comer... Voy a abrir... No, abrir no... Hay que sí... Que ya lo sé... A ver... Uy... Mira, eh... He jugado... Un montón de veces... Y siguen todavía... Diciéndome las cosas... A ver... Van a coger... Por ejemplo... Un zumito de naranja... Un zumito de naranja... Pero no se lo va a beber... Simplemente lo va a coger... Os lo pongo así porque... Sinceramente... Es la... Interacción... Que más me gusta... No hay tele... Pues... No hay tele... Os pensaba hacer... La triple... Que es comer... Beber... Mientras se está viendo la tele... Es eso incluso... Acercarse a que se acerque a alguien... Y hablarla... Mientras se hace todo eso... Que se puede hacer... Pero veo que no hay tele... Y... Como son una... Una familia muy así... No le voy a poner tele... A fastidiar... Bueno... Pues ahora... Mientras que ella deja... Va a coger... Comer... Y beber... Como veis... Coge las dos cosas... Y se dispone... A ir al... Al comedor... Y como veis... También va a beber... Aquí aparece... Veis... Las cosas que está haciendo... Ahora mismo... Las que no está haciendo... Las dejará ahí... Por ejemplo... Si le digo de... Se quedará ahí... Esperando cola... Y vais a ver como... Bebe... Ay no... Eso no espera cola... Fíjate tú... Igualmente... Va... Se lo lleva todo... Porque lo tiene... Lo sigue aún... En el auto guardado... Cuando se pone de pie... Lo guarda el zumo... El zumo... Pero igualmente... Lo bebe... Hace las dos cosas... A la vez... Bueno... Ese es el tipo de... Es serio que cada familia nueva... Me va a estar diciendo todo eso... Tengo que... Voy a tener que quitarlos... Estos... Eh... ¿Veis? Como veis aquí también... Son muy... Ahora... Se relacionan muchísimo... Están todo el rato hablando... No hay ningún problema relacionado con eso... Está muy bien... Ella también se acerca... Y se... Y se dispone también... A hablar con ellos... Todos hablando... Como una familia... Está muy bien... Y no como antiguamente los intres... Que... Parecía que su hijo... Era un desconocido... Ahora... Por ejemplo... Os quiero enseñar... Una cosa del otro capítulo... El anterior capítulo... Que era sobre... El corcho de... El famoso corcho que está en... Almacenamiento... Yo pensaba que también era para las famosas fotos que se hacen con los amigos... No... Esas fotos no se pueden sacar que yo sepa y me hayan informado en la... En el... En el famoso... En la famosa comunidad... De momento... Yo he podido llegar a colocar en eso... En la otra familia... Eh... Postales... Que... Las recibes... Básicamente... Cuando tú... Estás... Decides... Hacer amistad... Por correspondencia... En el ordenador... Mediante la opción de relacionar... Con ello... Habrá una persona de Bridgeport... O de algún sitio de los sim 3... Incluso de los sim 2... O sim 1... No lo he probado... De momento se han deprobado Bridgeport... Que te haces amiga de esa persona... De la cual no sale... En tus relaciones... Obviamente... Entonces... Una vez... Eso... Tú le puedes pedir que te envíe una postal... Y esa persona te envía una postal... Y con esa postal... La puedes llegar a poner ahí... Se te enviará... Un día o dos... Al correo... Y la puedes llegar a poner ahí... Yo pensaba que las fotos... Que se hacen los amigos... También... Pero... Estuve buscando... Y ni nada... Fui a preguntar... En la comunidad... Y por lo que dicen... Tampoco saben nada... Y no se puede sacar... Yo creía que sí... Me hacía muy feliz... En plan de súper amiguitos... Ahí puestos... Pero no se puede... Yo lo dejo ahí... Porque... También está surgiendo bastante... Esto lo voy a probar... Yo ahora mismo... Para ver qué... Significa... Aprovecho... Vale... Parece... Que es... Una decoración... Sí... Me encanta que sea una decoración... Que esté en el modo... Es porque... Que yo sepa... Aquí no se puede hacer nada... No sé por qué... No sé por qué se llama el mercenamiento... Es que a ver... Aquí pone... Esto es que me deja muchísimo la intriga... Si alguien sabe lo que significa... Por favor... A saberlo saber... Ah... La colección de elementos... Ah... Vale... Seguramente que será para las... Para las colecciones... Estas de piedras... O algo así... Otra cosa no me entra en la cabeza... Bueno... Ya quitando esa duda... Volvemos al este... Principalmente es eso... La multitarea... Y ver cómo se relacionan... Para que veáis cómo se mueven los sims... Y cómo la tía no para de moverse continuamente... A comer y... Y beber... Vamos a ver qué cositas más se puede hacer... A ver... Voy a intentar que se vaya con el... Con la tableta al baño... Por lo... Por lo que veis... Se puede... Y también se puede leer... Mientras está en el baño... Mira... Se parece a mí... Hace gracia que casi todos tengan... En el inventario... Un libro... También he visto por ahí... Que se puede hacer... Que esto... Es que no tengo niños... Todavía en mi casa... Se puede leer a los niños... No encuentro... Es que... Seguramente que no tengo el... Ah... Es que no tengo ningún libro... Bueno... Voy a hacerlo con el padre... A ver si con el padre... Le puedo hacer... Le puedo leer... Eh... Enseñar valiosa... Eh... Sería amistoso... Tiene un libro... Al fin y al cabo... Le puede leer... Además... Es que lo he visto... Que se puede leer... Pero... No sé si... No sé si... O a lo mejor... Es porque tiene que ser... Un libro para niños... Esos son deberes... Por ejemplo... Hacer los deberes... Que por lo que me han dicho... También es muchísimo... Es muchísimo más detallado... Se nota mucho más... Que está haciendo... Deberes... Hay cosas que faltan... Como por ejemplo... Que cada uno... Se asigne su cama... Eh... Las puertas... Que ahí ya no se pueden... No tienen ninguna función... Excepto la principal de la calle... Que ahí decide... Si quieres que sea la principal... Y... Poquito más... Vamos a por ejemplo... A hacer que la hermana... Ayude con los deberes... Ah bueno... Ya la está haciendo ella... ¿Veis? Esta... Es mucho más... Porque más... En los sim 3... Y en los sim 2... Cuando por ejemplo... Querías... Que la ayudadas... Tenías que dejar los deberes... En el suelo... Pedírselo al otro... En la boca... En plan... Y tener que otra vez... Sentarte con los deberes... Otra vez... Perdías muchísimo tiempo... Y... No valía mucho la pena... Aquí en cambio... Cada uno pues... Es un poco más... Así... También os vais a fijar... Una cosa... Muy chula... Que... Que vi... Que es... Aunque una parte sea muy falsa... Esto la verdad es que... Me gusta... Que siempre me lo he preguntado... Cuando por ejemplo... Tiene un plato... Lo hace siguiendo el plato... Cuando hay más platos... Para limpiar... Aparece esto... Esto no es a lo que me refiero... A lo que me refiero... Lo que me refiero... Es que cuando tiene comida todavía... El plato... Lo tira primero a la basura... La comida... Y luego lava los platos... Todas sus... Partes malas... Tenían sus partes buenas... También a... A veces... Vais a ver... Cómo tira la comida... Lo malo... Que como no tienen... Una basura... En la casa... Tienen que salir afuera... Que quieren tirar algo... Pero bueno... Es la familia de la pila... Se le perdona todo... ¿Veis? Es... Eso es muchísimo más real... Es que el otro... A lo mejor tenía un plato lleno de pavo... Y lo... Y lo... Y así porque sí... Lo limpiaba... Y tú decías... ¿Dónde va el pavo? Pues el pavo... No sabemos dónde iba... Lo que sí sabemos... Es que esta bella sala... Así que sabemos dónde va el pavito... Bueno... La tira mientras que limpia... Porque... Contra más objetos... O sea... Más platos llueve... En el... En la... En la mano... Más... Más tarda en limpiar los platos... Eso es otro... Detalle que tenéis que ver... Vamos... Mientras que están ellos... Os quiero soñar un poco también... Pues el parque... Y cosas de esas... Como quiero ir un poco rápido... Porque solamente voy a hacer un vídeo... De esto... Lo demás ya van a ser tutoriales... Otra cosa que a mí me desplaudó mucho... Es que no se puede ver... A la... A los vecinos de dentro... Hacer pues sus cositas y tal... Yo tenía la esperanza... Porque en los sim 3... Tenía muchísimas ganas... Porque como se quedaban en la puerta siempre... Mmm... Pues como que... Jope... Yo quería... Parece ser que no... No... No se deja... No se puede hacer... Una cosa que a mí me ha defraudado... No sabéis cuánto... ¿Veis? No se ve nada... No se puede hacer nada... Ni siquiera sé si vive gente ahí o no... Quiero ver dónde está mi casita... A ver si se ve por alguna parte... La que hice el otro día... Pero creo que no va a ser disponible... Que se pueda ver... Puesto que mi casa... La casa que hice... Está muy lejos... Pero bueno... Os quiero enseñar mientras tanto... A... Aquí por ejemplo... Aquí pueden ir todos... Aquí en grupo... Bueno aquí... Aquí en grupo todos... No sé quiénes van a ir... Pero bueno... Este va... Este va... Y... Tú también vas... Tú también vas... Es un niño pequeño... Eres un niño... Tú tienes que ir... Mientras tanto les esperamos... Vamos a ver más o menos... Los detalles que hay... En la ciudad... Como veis... Aquí hay mucho más movimiento... Veis a la gente hablar y jugar... A lo mejor estáis en vuestra casa... Y veis de lejos a la gente... Hablar y jugando tranquilamente... Sin decir... Por favor... No sé qué... Y gritando como hacen en los sim 3... Si le tengo mucha manía... A los sim 3... Lo siento muchísimo... Pero es una cosa que hay... Los adultos... Pueden también participar en esto... Siendo monstruos marinos... Para los niños... Los padres pueden hablar a la vez... A sus hijos... Mientras están dentro... Y los niños... Obviamente pueden jugar aquí... Mientras... Se pone tobogán... O cualquiera... Hay mucha más... Actividad... Por decirlo así... Pueden hacer lo que quieran... Aquí por ejemplo... Veis a estos jugando... Y veis que cada persona... Tiene su forma de ser... Esta por ejemplo... Se... Tiene pinta de... Pues... Está cabreada... O sea... Una borde... De estas maliciosas... Por lo que veis... Está... Muy malo... Y ese está normal... Se le puede ver perfectamente... Como está cada uno... Ese está bien... Está feliz... Y ese también está feliz... Ese posiblemente está... Más que feliz... Está a lo mejor... Inspirado o algo... Cada uno tiene su forma de... De estar en ese momento... Y es bastante agradable... Hay muchísima gente... Como veis... Al final va a ser... Bueno... Lo de... Lo de que haya... Cargas... Porque se va más rápido... Y mirad aquí como... Nuestro señor Homero... Está haciendo su comida... Aquí... Tiene buena pinta eh... Homero... Está ahí un poco... Mentido en el tema... Me gusta el pincel... Porque el pincel... Está bastante chulo eso de... Dorarlos... Para que estén mejor... Y por ejemplo... Vamos a llamar a... Servicio en relación... Él no... Él no... Pero tú sí... Ah... No se puede llamar a todo el mundo... Bueno... En alguna parte... Sí se puede... Otra cosa también... De vital importancia... Es que por favor... Cuando... Quedáis pescar... No hagáis como yo... De dar al agua... Y decir... Pero que aquí no se puede pescar... Sí se puede pescar... Dando... A los... Símbolos del pez... Con... Vamos a darle pesca... Ay... Qué mono mío... Un patito... Qué mono... Mueven las patitas... Bueno... Me dejó de eso... Que son súper monos los patos... Eh... Pues eso... Ahí podréis verlo... Aquí en la lancha... Que... Se ve que eso está un poco mal hecho... Podría haber puesto un poco más de efectos... Pero... Bueno... Patri... No te quejes tanto... Eh... Bueno... Pues esto es el barrio... Más o menos... Tenéis hasta un límite... Para ver vuestro... Cridísimo... Vuestra cridísima zona... Esto es otro barrio... Que tenéis... Aquí tenéis... Pues... Para plantar... Cosechar... Si por ejemplo lo queréis recibir... Aquí podéis ir y coger... Que son de la comunidad... Tenéis... Parquecitos muy... Muy monos... Tenéis el Ray... Que va pasando por aquí... Cada... Cada X tiempo... Y... Bueno... Estamos en la zona prácticamente... Como os dije... La que es medio alta... Ya alta... Alta... Luego hay una que es todavía más alta... Las zonas que están fuera... Ya se ven en plan... Borroso... Y si queremos ir a algún sitio... Tenemos que... En las opciones de teléfono... Desplazarse... Como veis en el teléfono... Tenéis... Silenciar... Charlar... Enviar mensaje de texto... Navegar... Jugar a un juego... Planificar acontecimiento social... Que equivale a una fiesta... Trasladar una unidad doméstica... Supongo que será... A vuestro hogar... Contratar un servicio... Vamos a ver qué servicios... Nos propone... Ya que se puede hacer toda a la vez... Pizza domicilio... Servicio de limpieza puntual... Y servicio de limpieza programado... Solamente hay esos tres servicios... Un poco pobres... Pero bueno... Está... No está mal... Tampoco nos podemos ir quejando... Y... Tenemos... Dejar el empleo... Buscar un empleo... Desplazarse... Desplazarse... Y pedir una cita... Siempre que pedíais una cita... Nunca va a ser en nuestra casa... Será en algún solar comunitario... Como por ejemplo... El pub... O hasta un gimnasio... Nunca se sabe la gente... Donde... Les puede guiar... Donde van a querer... Como veis... Pues... No hay mucho más que contar... Ir a los... A las zonas... Comunitarias... Es lo mismo... Más o menos... Estoy enseñando un poco... Como es el barrio... Más bien... O... La multitarea... Como se pueden hacer... Varias cosas a la vez... No... Aquí no explico mucho... Porque tampoco hay mucho que explicar... Eso ya es que entréis vosotros y juguéis... No os quiero revelar tampoco tantas cosas... Como he hecho en la... En la modo construir y el comprar... También hay pociones que... Podéis ir cambiando... O sea... Siempre me equivoco... Hay pociones también... Para adelgazar... Tener mejor esto... Comercial... Es que tenéis muchísimas cosas... Eso sí se lo han curado bien... O sea... Tienes para... Elegir muchísimo... Y... Este es vuestro... Este es nuestro queridísimo barrio... Como veis... Muy... Eh... Mucho movimiento... Y... De momento... No sé qué más... Deciros... Porque... Esos son los trucos que he visto yo... Que hay que hacer... Más o menos... Hay muchísimos más trucos... Que están aún por ver... Y eso... Otro problema que hay... Es sobre los autoguardados... Haré un vídeo... Estoy pensando hacer un vídeo... Sobre todos los errores... Que se han encontrado... Voy a... Eh... Voy a... Recoger todos los bugs y fallos que hay... Y os lo voy a... Os los voy a explicar... Y os lo voy a enseñar... Con imágenes a poder ser del... Pues de la comunidad... Y cosas de esas... Porque yo... No... Como... No sé... Será por el ordenador que tengo... No sé... Yo no lo encuentro... No encuentro ningún fallo... He encontrado fallos... Pero... Ya está... Os voy a hacer en plan de... Porque hay problemas con el guardado... Hay muchísimos bugs que se han encontrado... Pero que no hay que temer... Porque... Obviamente es el primer juego... O sea... Estamos ante la primera semana... O casi la segunda... De los sims... O sea... O sea... No... Es normal que haya muchísimos fallos... Como en las playstations... Y todo eso... Que hay que esperar... Así que bueno... Como veis... Es un mendigo... Y se ha dormido... Esto es todo por hoy... Lo que os puedo decir... Compraros el juego... Vale muchísimo la pena... Fijaros que a mi novio... No le gusta nada a los sims... Le he viciado... Lleva ya dos días... Jugando sin parar a los sims... Dice que es un vicio... Así que bueno... Ahorrar o... Bajaros los de internet... Si queréis... Si no tenéis dinero... Lo que sea... Pero jugar a este juego... Está muy bien... Así que bueno... Seguramente el siguiente vídeo... Como he dicho... Sean sobre los errores... Que causan los sims 4... Y... Y eso... Pero no os prometo nada... Así que bueno... Hasta... Hasta el próximo vídeo... Esto ha sido todo por hoy... Si os ha gustado... Dad like... Suscribiros al canal... Y... Por favor... Y... Cosas de esas... Esto es todo por hoy... Hasta el próximo vídeo... ¡Susun!